¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Con este calor ya me dio muchísima sed, así que me voy a acercar al amigo que es el experto en las bebidas. Amigo, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? David Luna, encantado aquí con ustedes. David, que tú eres el buenísimo aquí en el barrio de la Meda para las bebidas. Algo así, algo así. Hacemos el intento. Tenemos aquí una selección muy interesante, cervezas artesanales. Todas son nacionales. Es una de las ideas aquí, digamos, promover la cerveza nacional. Y bueno, tenemos de la cervecería Colima, que son de las más premiadas. En el último año tenemos la cervecería El Portal, que igual son cervezas artesanales de la Ciudad de México. Además de algunos cocteles de la casa y coctelería tradicional. Me dice que también tienes mezcal. Mezcal, así es, manejamos mezcal. Ahora tenemos alrededor de ocho variantes. Son ocho agaves distintos, igual con sabores que van desde cítricos hasta bastante ahumados, fuertes, con notas a canela, clavo. Ahora sí que depende del... se puede encontrar de todo, ¿no? Aquí en Ritmovisión. Aquí en Ritmovisión. Gracias.